No hay mejor vocero que uno mismo. En No está todo dicho, te presentamos una entrevista única, con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona, el invitado de hoy. Guillermo Franchella Ahora sí, ahora sí, Guillermo Franchella por Guillermo Franchella. Bueno, acá te presento, está Guillermo Franchella. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves a Guillermo? Guillermo Franchella es un hombre que vive de lo que ama, muy visceral, muy sentimental. ¿Lo ves fachero? En una época lo veía Guillermo Franchella, en una época, con esos pelos negros, que lo veía, que hacía como un brushing, esos ojos muy claros, cuando estaba tostadito, yo decía. Ahora con el paso del tiempo no, pero yo creo que es como los vinos, ¿no? Yo me siento a veces estéticamente mejor que antes. Sí, sí, te lo puedo decir yo como con ojos de señorita. Es divina. Como un tano que bajó recién del barco, ¿no? Muy tano calentón, pero después se me va al ratito. ¿Pero qué lo pone así? Nada, cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Cómo así? Pero espero tanto. ¿Pero qué cosa? ¿Qué? ¿Quién fue? Nada, no pasó nada. O sea, el teléfono. ¿Qué pasó? Nada, todo es así, todo es un poco exacerbado. Con el tiempo también, como te hablaba del ocio, Guillermo Franchella ahora está como más maduro, entonces ya maneja las cosas de otra manera. ¿Cuál fue, hablando de la profesión, el fracaso, esa obra de teatro o ese programa de televisión que Guillermo Franchella hizo y dijo, ¿qué estoy haciendo? No vio nadie. Peor fracaso. No, existió en una oportunidad un ciclo que Guillermo Franchella hizo, que no es que estoy haciendo como que no me gustaba, yo amaba hacerlo, pero no anduvo, que fue en 1990 un ciclo de Paco Jace, Dalo por Hecho, que yo estuve junto con Pablito Codevila y María Fiorentino, era una comedia extraordinaria, que al 13 iba creo que los martes a las 9 de la noche, cuando era la época de los unitarios, ¿recuerdan? Y bueno, hoy con el encendido que tenían lo mantenían a lo largo de todo el año, pero en aquella época los encendidos tenían que ser muy altos para mantenerlos y duró un semestre, o sea, y fue muy traumático. ¿Un semestre? Pensá que ahora es una temporada entera. Sí, tenés razón. Pero era la época que Canal 9 tenía un programa de Rodolfo Oledo que se llamaba Socorro Quinto Año, que era un gran éxito, y Telefe tenía Amigos son los amigos, de Carlin Calvo. Entonces, y nosotros teníamos, Dalo por Hecho, en Canal 13. Y el ciclo era hermoso, me encantaba hacerlo, pero no lo mantuvieron. Y entonces fue un palo, me preguntaban, fue traumático saber que me lo levantaban. No me gustó, nunca me había pasado. Yo venía, además, de carnes homos, venía de siempre hacer cosas que pegaran. Pero fue el único momento, no sé si se puede llamarlo traspié, pero fue, a mí no me gustó. Nada, poquito fracaso, Franchella. No, la verdad que fue. No lo tiene, ¿eh? Es que es como el ganador, Franchella. Estoy pensando, yo le estaba buscando, dije, no, alguno tiene que tener más grande. No, la época se recordaba, me hacían anotar como una especie de currículum para el exterior. Entonces ponía columna, teatro, cine y televisión. Y en un momento cuando vi todo, digo, cuánto trabajo, cuánto es que trabajo y cuántas cosas que hice. Y la verdad, gracias a Dios siempre me ha ido muy bien. Me gustó transitar distintas cosas, desde películas para chicos, para todo público, a este tipo de películas, que también han generado mucha convocatoria. Estuvo buenísimo. La gente siempre, a Franchella, le pide la gracia, ¿no? Sí. Sí, siempre como que espera la gracia. Esa complicidad, Guillermo, con el espectador o con el público en general, sí, sí, la tiene. La tiene, o sea, cuando va por la calle, eso. Siempre el gesto de complicidad. Ya con la risa, ya me veo cara a cara con uno, ¿qué pasa? Porque además, digo, qué mochilín. Porque además, el comercial de la cerveza tuvo un poco, ¿no? Claro, muy bueno. Pero es que ese... Hay una demanda que vos decís que está pasando en la vuelta, pero bueno. Pero por eso, uff. Es el emoticón que mira los ojitos para arriba. Pero ¿cuántas veces nosotros dos repetimos ese comercial mirándolo en YouTube, lo buscamos por ese gestito? Por ese pedacito. Porque además, a Franchella... ¿Cuál es lo que exige? Le gusta... Déjame tomar la cerveza. Déjame tomar. A Franchella le gusta un poco la vida del tipo que no tiene la profesión de él. Porque, por ejemplo, sé que cuando iba al verano, en temporadas, en Bar del Plata, se iba a correr por la rambla, se encapuchaba y le gustaba hacer toda la rambla correr. Sí, me gustaba mucho. Y no ser reconocido por el disfraz o por estar ocurriendo. Claro, por eso. Porque los amigos, Codevilla, ellos decían, pero no, Guillermo, no lo hagas. Pero sí. Vos insistías siempre. Lo insistía porque me gustaba. Me hace muy bien caminar. Amo Mar del Plata y yo vivía justo enfrente al mar. Y entonces lo hacía desde Playa Grande hasta el Torreón y del Torreón a Playa Grande. Y me gustaba mucho. Llegaba cansado, me gustaba. Trotaba o caminaba ligero. Pero era bueno vivir en el anonimato un ratito. Está bueno. Está bueno. El otro día, también, por un tema del frío, tuve que dejar el auto y tenía que caminar justo por corriente, 9 de julio, en pleno, ardía todo. Pero yo estaba con una capucha, con antiojo, con bufanda. Y de verdad, detenerme a caminar despacito y de golpe cruzarme con alguien. O estar mirando una marquesina sin que nadie me pare. Y de verdad vivir el anonimato por ese ratito, que fueron cinco cuadras caminando, me gustó. Yo tengo la mitad de mi vida de un anonimato absoluto y la otra mitad de una popularidad absoluta. Me acostumbré a ambos mundos. O sea, pero recuerdo que podía vivir con más desparpajo. Yo fui un fresco toda la vida, entonces me gustó estar sin ser conocido. Pero después este nuevo universo también me dio muchas cosas y mucha satisfacción. Porque lo que más recibo es amor. Porque lo único que recibo es eso, te juro. Es algo permanente y de cualquier edad. Y hombre o mujer, abuelo, niño, es muy lindo lo que se vive. Entonces no puede ser como que me fastidia. Podés en algún momento determinado estar con cierta privacidad que necesitas y no la podés tener. Bueno, pero es parte de la regla. ¿De qué barrio era Franchela, de chiquito? Yo nací en Villa del Parque, pero toda mi vida viví en Bécar, partido de San Isidro. ¿Qué era la casa? ¿Esa casa compartía quiénes estaban? Con los abuelos. Adelante mamá, papá y mi hermano. Y atrás mis abuelos. Con los abuelos. ¿Y jugabas con tus hermanos? ¿Eras amiguero? Sí. Sí. Sí, con mi hermano muy amigo. ¿Tu hermano es más...? Cuatro años mayor. Cuatro años mayor. Sí. ¿Y qué recuerdo tenés de la relación con tus viejos, con tu papá, con tu mamá? Fuertes y lindos. Sí. ¿Era familia italiana? Sí. O sea, los abuelos italianos de parte de papá y de parte de mamá abuelos españoles. ¿Eh? Españoles y italianos. Sí, italianos. Aquí mi quita. ¿A qué se dedicaban? El abuelo, los abuelos maternos, fallecieron cuando yo era muy chiquito y los abuelos paternos los tuve hasta grandes. El abuelo albañil era. Era una casa adelante, un jardincito en el medio, un patio, la casa atrás, atrás gallinero. Mamé esa familia divina. Y de ese Franchela, de chico con los padres, al Nico Franchela, a tu hijo, a tu hija, ¿cuánto agua corrió? Oh, muchísima, muchísima. Pero, digamos, siempre anhelé que la familia que mamé, con esos códigos y con esas cosas que siempre amé tener, la que, yo siempre le ilusionaría, la que forme, la que mi nueva estructura tenga esos códigos. Y realmente lo tuvo, porque tanto la familia de mi esposa como mi propia familia tenían esto. Y la que armamos, de ese vínculo, nos gusta mucho, esta cosa clanera. Muy sanguíneos todos, yo los veo como sensibles. Le duele a todo. Me mostraste, una vez nos cruzamos y me mostraste a tu perro mirando el programa de los perros, y me lo mostrabas de verdad, como se muestra a alguien. Sí, somos así, los Franchelas somos así, yo más, yo soy muy, un tano emotivo, un tano todo. Estás a flor de piel. Estás a flor de piel todo el tiempo, sí, soy así. Con todas estas cosas que pasan, yo ayer hablaba con mi mamá, le decía, loco, qué amargura, pero qué amargura, no hay, es un desastre, porque está mal una cosa, está mal la otra, y está mal lo que está por venir. Y vos decís, Dios mío, te deprime, ¿cómo lo viviste? ¿Te va amargando o te podés salir de ese círculo? Además es un círculo vicioso en el que te amargás y cada vez todo es peor. ¿Cómo te salís de ahí? Y hay que intentar salir, porque si no es paralizante, te quedás en un lugar que no... Pero que sí, que es frustrante, ¿no? Porque no, 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 no puede arrancar, capaz que hay medidas antipáticas, y vos creés que con las medidas antipáticas, bueno, salimos, porque son duras, pero al final se termina saliendo, y tampoco, o somos tan frágiles que pasa algo en Estambul y nosotros también caemos, ¿qué tiene que ver la crisis de Turquía con nosotros? Pero es así, es un país muy emergente, muy débil, todavía falta mucho para que haya una estructura más sólida. Después es tocar de oídos, si vamos por un buen camino, no vamos por un camino, yo tengo fe de que las cosas deban modificarse, y que llegue un momento, pero que no tuvo tampoco nunca viento de cola este gobierno, nunca hubo algo como que viene a favor, todo fue en el mundo, me estoy refiriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ves que la tendencia es alcista, pero yo sigo con optimismo. Se estrena esta película, mi obra maestra, yo la tuve que ver en estos días, en este contexto, quiero decir, y para mí habla también de nuestro presente, en esta cosa de blanco-negro, de qué es lo que realmente conviene y no conviene, en qué lugar hay que estar parado, cómo hay que mostrarse, qué es lo que hay que hacer. Es verdad, es verdad, tenemos mucho. Yo creo que la gente la va a pasar muy bien, se van a divertir mucho, se van a emocionar, porque hay momentos muy emotivos también, y después toma un increciendo que vos no sabés para dónde va a ir, creés que va por un lado y va para otro. La vez pasada vi un... un ratito fui a un cine y habían pasado la cola, y veo que también carcajean ya desde la cola, así que es maravilloso. Muy linda. Señoras y señores, un aplauso bien, bien grande para Guillermo Franchella. Un placer. Muchísimas, muchísimas gracias, sos una maravilla, siempre lo hablamos acá y te agradecemos mucho. Gracias a vos. No, placer, placer de verdad estar acá.